¡Ey! Buenas gente forzuda. Hoy vamos a comentar material que me ha llegado y haré tipo un unboxing. Digo tipo un unboxing porque el material me llegó ayer por la noche, a las 9 y media de la noche, y bueno, me llegó en una furgoneta que no tenía transpalet y tuvimos que deshacer el paquete dentro de la furgoneta y bajarlo a manos, por lo que no veréis un paquete como tal. Pero bueno, que sepáis que me llegó ayer por la noche. Entonces, ahora antes de salir a enseñaroslo, os quiero comentar que todo el material que me ha llegado es de la marca PowerCamp. PowerCamp es una marca que se dedica a la fabricación de material para box de crossfit, gimnasios y strongman. Entonces, hemos llegado a un acuerdo PowerCamp y yo, por lo cual este 2020 digamos que PowerCamp pasa a ser uno de mis parcedores oficiales. Me ha enviado material este, lo vamos a comentar, lo vamos a ver. A ver, he planeado más material, o sea que os lo voy a ir comentando y también veréis lo que uso y lo que creo yo que es importante en cada cosa. Por ejemplo, hablaremos del yugo y os diré lo que es importante para mí en un yugo. Porque si alguna vez queréis comprar alguno, que tengáis cuatro nociones básicas de qué yugo comprar. Y que veáis alguno y que alguien que usa el yugo normalmente, como puedo ser yo, os explique qué puntos tenéis que mirar para hacer una buena compra. Entonces, os traigo este unboxing de material. Espero que os guste. Lo primero, vamos con el yugo, pero bueno, me ha llegado desmontado, así que lo primero que tenemos que hacer es montarlo y vamos a montarlo y nos metemos con ello. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el yugo montado. Nos ha costado un poco, hemos tenido un par de interrupciones. Mi madre casi se carga el tingado. Pero bueno, como veis, el yugo es una pasada. Ahora os pondré un primer plano del montado. Y bueno, ya haré un vídeo solamente del yugo porque me parece muy interesante. Pero para destacar más que nada la barra esta que es muy gruesa y muy desistente. Da mucha estabilidad y una sensación de comodidad tremenda. Y luego la parte de esto de aquí, que bueno, lo podemos usar para rack de sentadilla. Tiene el sitio para poner la barra y esto se puede quitar, ¿vale? Para poner a la medida que nosotros queramos y usarlo pues para sacar una sentadilla o para lo que sea. O sea, un yugo muy chulo y el acabado este arenoso, texturizado, se llama una pasada. Tiene muy buen grip aquí en la espalda y muy cómodo. Y bastante ancho. O sea, normalmente los yugos que he usado yo, que no sean de Strokeman, son más estrechos. Y este, para ser un yugo de Crossfit, para los Strokeman está bastante bien. O sea, muy cómodo, muy estable. Otro material que me ha llegado es este cilindro. Y bueno, nada que destacar. Cilindro estrechito. Estoy acostumbrado a cilindros más anchos. Me irá bien para entrenar, equilibrio también y sobre todo el gesto este que con cilindros más pequeños, este gesto es más exagerado. Y nada, repetir la textura que tiene. El tipo de acabado de pintura me parece una pasada. Tiene muy buen grip para ser un cilindro. Entonces, supongo que aquí tendré que terminar poniendo unas bandas porque va a resbalar. Pero bueno, de inicio ya tiene muy buen grip. Vamos a probar un par de repes. No sé el peso exacto en vacío, lo tengo que preguntar los pesos. Creo que el yugo andaba sobre los 50 y el cilindro vacío 40 o 30 y muchos. No lo recuerdo exacto. Pero bueno, ya os digo. Perfecto. La amplitud entre brazos es perfecta. O sea, me queda ya a una amplitud bastante buena para poder hacer el cilindro. Otra cosa súper interesante es la barra Axel. Es como una barra olímpica normal, pero con el agarre más ancho. Esto lo que obliga es a tener la mano más abierta y a trabajar mucho más el agarre, por lo que todos los ejercicios se complican mucho más. Y bueno, ya la veis. Toda con la pintura esta de arena. Y bueno, ningún misterio. Una barra muy interesante. Me parece súper interesante. Y esto lo que os he dicho antes es que se puede usar para hacer de rack. ¿Vale? Desde aquí bajamos esto o subimos más arriba. Y desde aquí, por ejemplo, ya podemos sacar a hacer lo que sea. Vale. Esto es un mini trineo. Súper fácil. ¿Vale? Se meten los discos aquí. Atas la cuerda y a tirar. No sé el peso que le podremos cargar, pero bueno, siempre puedes cargar personas encima. Los discos más las personas. Entonces, pues bueno, el que sea plegable está muy bien. Pues lo plegas y lo escondos en cualquier sitio. Y el tamaño pequeñito, pues también para ahorrar espacio en el gimnasio. Un trineo que seguro que arrastraremos muchos kilos con él. Y por último, tenemos una bola de atlas. En este caso de 80 kilos. Que bueno, la vamos a usar perfecto para mejorar técnica, para calentar, para hacer repes, para hacer cardio. Y a ver si en un futuro me mandan de más grandes y pesadas. Bueno, también me han traído discos para poder hacer los ejercicios. Y bueno, un lote de Strongman para practicar aquí en casa ahora estas semanas y luego ya en el gimnasio. Y nada, espero que os haya gustado este material. Muchas gracias a PowerCamp por apostar por mí. Este material servirá para mejorar en Strongman, estoy seguro de ello. Y para poder dar mi mejor versión esta temporada 2020. A ver qué tal será. Supongo que próximamente tendréis más unboxings de estos de material. Y os iré explicando pues más o menos todo lo que voy teniendo. También os explicaré cosas técnicas. Por ejemplo, quiero hacer un vídeo solamente del yugo. Aprovechando para hacer la técnica del yugo. Explicaros cómo es la técnica. Y ya mostrando cuatro cosas que me parecen muy interesantes a la hora de adquirir un yugo. Cosas que diferencian un buen yugo de un yugo normal. Y cosas que cuando empezaréis a aumentar los kilos en yugo, por ejemplo, notaréis la diferencia. De acuerdo, nos vemos en próximos vídeos. Salud y fuerza. Y como siempre, dos opciones. Suscribiros. O ver el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!